La Biblioteca Británica de Londres alberga más de 4 millones y medio de mapas. Estos mapas misteriosos y rara vez vistos son más que sólo representaciones físicas del mundo. Esta semana, el mapa de Hereford es el más antiguo del mundo que aún sobrevive intacto. La belleza de los mapas. Sábado, 8 de la noche.